Campeonato Millonario de Jaripeo 2023 Juegan 16 toros, 3 estados y 3 cuadrillas de jinetes en la Plaza de Toros, el rodeo de Ciudad Guzmán Rancho el Deseado, Rancho el Rosario, Rancho los Mágicos, Rancho los Nuevos Guerreros de Jalisco Rancho los González, Rancho la Esperanza, Rancho los Temibles y Rancho el Plan Por Colima y Nayarit, Rancho la Abundancia Nayarita, Rancho el Casco, Rancho los Volcanes, los Toros Extremos Rancho el Principio, los Enterradores, Rancho la Cantera y Rancho Macuspana A las cuadrillas más espectaculares de México Los Niños de la Sierra de la Motosierra del DF Las Espuelas de Fuego del Gorrión de Ruiz Nayarit Y los Reyes de Jalisco de Martín Carrillo La Luzones suena a la esencia de Tlajo Habrá un premio de 50 mil pesos para el público y participa con su boleto de entrada La gran final del Campeonato Millonario del Jaripeo 2023 en Ciudad Guzmán Un evento 100% de la empresa RD Espectáculos de Tonaya Como dijo Matías, esto no hay todos los días, así que atásquense, no se lo pueden perder